Primero agradecerles a ustedes que viven pendientes de toda la actividad deportiva del país y principalmente del departamento. No es un campeonato del mundo, más de 153 países, más de 1300 deportistas. Es la primera marca de entrada que se rompe en un evento atlético internacional de esta categoría, exclusivo para deportistas de 16, 17 años. Simplemente tenemos que analizar técnicamente lo que ha pasado, ver un poquitico el pasado. Colombia solamente ha conseguido medallas mundiales en esta categoría. La primera en Bigos, Polonia, recuerdo bien, con Norma González en el giro completo de la pista. Cuando consiguió la marca de 52-39, consiguió la medalla de bronce. En el año siguiente, en Chile, que fue el campeonato del mundo, pero la categoría juvenil consiguió otra medalla de bronce en un campeonato del mundo. Y tuvimos que esperar casi 12 años, que en el año 2011, en Lille, Francia, el marchista, Kenny Pérez consiguió la medalla de plata en los 10.000 metros marcha o camionata deportiva. Solamente dos medallas en la historia de los campeonatos del mundo hasta el día de hoy. Todo parece indicar que para esta oportunidad, a ver si se desarrolló el deporte de base en nuestro país, sería un buen test pedagógico y técnico. Por ahora hay dos marcas nacionales que se han roto para nuestro país. Para destacar hasta el momento de Colombia, la potencia que ha mostrado Anthony Zambrano, la prueba de los 400 metros, ganando la primera serie de clasificaciones y la segunda serie de semifinales. Y ya está encasillado entre los cuatro mejores del mundo en esta prueba. Este atleta nació en el departamento de La Guajira, hecho deportivamente en Barranquilla, y que lo acogió el programa TAC, Talento del Atletismo Colombiano. Para destacar también la evolución personal de cada uno de los deportistas en las diferentes modalidades. Hay que ver que es un campeonato del mundo y el reto no es contra el mundo. El reto es la marca y el tiempo y el guarismo personal. La gran mayoría han mejorado sus marcas personales, algunos muy cerca a su registro personal, registro de temporada. Eso demuestra evolución. Con el solo hecho de los 39 atletas que están de nuestro país en el campeonato del mundo, eso demuestra evolución. Demuestra que hay un compromiso del entrenador, la entrenadora, del deportista, de los entes que arropan multidisciplinariamente al deportista para que lleguen a ese crecimiento y a ese aprendizaje que es largo. Albarito, analizando un poco este campeonato, ¿cuál sería el paso que debe tomar el atletismo colombiano para llegar a ser más competitivo en futuras justas? Primero, creería que falta apoyo económico. Vemos las potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Japón, entre otros. Nos llevan bastante tiempo y eso se ve reflejado en las competencias en el campeonato del mundo. Si no hay apoyo, muy complicado. Se puede tener el talento, se puede tener un buen entrenador, la sapiencia y el estudio académico de un entrenador que es fundamental. Y el compromiso del deportista. Pero se requiere de una inversión económica. Aquí, sinceramente, se hizo lo que se pudo, con limosnas. Y con limosnas no se construye un campeón, una medalla a nivel olímpico, mundial. Eso requiere una inversión. Y esa inversión, para llegar a la talla donde se ha catenido Arben, hay que invertir, hay que estar con las mejores del mundo, con los mejores del mundo, compitiendo con ellos, para saber dónde estamos y dónde debemos mejorar. Aisladamente, cuando se compite con los deportistas del área, o simplemente campeonatos, Grand Prix de nuestro país, es obvio, eso ayuda, eso crece, eso fortalece. Pero, pero, hay dos tipos de entrenamiento, el entrenamiento físico y el entrenamiento invisible, que es fundamental. Hay que estar con ellos, como lo hace Catimbo Arben, está la Liga de Amantes compitiendo con las que se va a encontrar en Panamericanos sin Juegos Olímpicos. ¿Sabe dónde está la falencia, la táctica, la estrategia para la competencia? Y eso requiere una inversión. Y grande. El apoyo aquí, directamente proporcional. El apoyo que reciben los deportistas de los entes nacionales, es directamente proporcional al resultado. ¿Recibimos limosnas? Limosnas, los resultados son mediocres. Si recibimos un apoyo serio y comprometido de los entes departamentales y nacionales, creería que podemos exigir a futuro mejores resultados. Alvarito, ¿cómo analiza la participación del crédito de Chía de Santiago Hernández en este mundial? Cumplió. Es importante lo de Carlos Santiago Hernández. En la prueba de los 1.500 metros, estuvo sobre 4 minutos. La marca de él no cedió. Nasa fue muy rápida de comienzo, mucho más rápida la segunda. Quedó encasillado, inclusive casi se cae. Estuvo sobre la marca personal de él. Con el hecho de haber clasificado a un deportista de Chía, demuestra aquí, proporcionalmente, lo que es la dirigencia deportiva allí. Recordemos que la directora Gloria, la que está al frente, ha demostrado que es la mejor dirigente del departamento, por el máximo ente de la región. Y eso demuestra que hay un compromiso de ella, de los entrenadores que vienen haciendo equipo importante, interesante, determinante, y que haya un deportista en la categoría menor. Ya una cita mundialista demuestra que las cosas van por buen camino. Hay que tener la paciencia, seguir trabajando, y ayudar y arropar a este deportista, que creo que hizo quedar muy bien a Chía, directamente, proporcional con lo que ha recibido. En cuanto a la parte de organización, ¿cumplió Colombia? Sí, por ahora sí, al comienzo hubo una normal. Se presentaron algunos detalles en la acreditación. Normal, porque estábamos pagando el derecho a piso. Es la primera vez que Colombia coge una cita mundialista, en la categoría menores. Es normal que aquí se comprometió con el deporte, el presidente del evento, que es el mismo presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, el ingeniero Ramiro Varela Marmolejo. Cumplió, y creo que la vamos, hasta el momento, ha cumplido, ha quedado bien el país, la buena imagen. Aquí son cosas muy buenas, de Cali, de Colombia. Lo acabo de salir de una rueda de prensa con Catina Barrio, es bonito que ella diga que ya se habla de Colombia. Ya para la niña entrante, le anticipo la noticia, va a tener un challenger Colombia a nivel internacional, avalado por la IAC. Y el año siguiente, 2017, muy seguramente va a tener una parada de la IAC. Eso demuestra que hubo el compromiso, se quedó bien, se comprometieron los entes deportivos, algunas cosas que mejorar, pero a grandes rasgos, la calificación es alta para Colombia. Alvarito, pues muchas gracias por sacar el tiempo para atender a Eje Deportivo, y estamos en contacto para el cierre de este campeonato mundial de atletismo en categoría de menores. Felicitarlo a ustedes, al equipo de trabajo, al equipo multidisciplinario del instituto, que vienen haciendo las cosas bien. Veo que tienen protagonismo, no solamente en el atletismo, en las diferentes disciplinas deportivas. Ya no solamente tienen uno aquí, en la categoría menor, en un campeonato del mundo, en la categoría 16, 17 años. Recordemos que la primera atleta de nuestro país, de las 15 clasificadas, es de Chía, Sandra Galvis, que estará con la bandera nuestra, representando a nuestro país en la prueba de la marcha, y eso demuestra progreso, aunque ella ya se había clasificado hace cuatro años, con marca mínima, lamentablemente, por decisión técnica de la federación, pues la sacaron del equipo, y ya una olímpica en marcha, y un campeonato del mundo, que sean dos, el porcentaje es al timo, calificación alta para la gerente, el equipo de trabajo. ¡Gracias!